Después de haber trabajado sin nada pescado... Un saludo cariñoso y fraterno para todos los devotos de Nuestra Señora de Lourdes. Como provincia asuncionista nos estamos preparando a esta hermosa fiesta, fiesta que será diferente en esta situación de pandemia que vivimos. El tema que abordaremos será la familia, tema central e importante en este tiempo que estamos viviendo. Por eso el lema de Nuestra Novena va a ser Contigo Virgen María de Lourdes se humaniza y se dignifica la familia. Así que vayamos aprendiendo este lema que nos adentra en esta experiencia de novena que queremos vivir, que se inicia el 2 de febrero hasta el 10 de febrero. Así que estamos todos invitados para que por todas las redes sociales participemos de esta preciosa novena que haremos en honor de Nuestra Madre de Lourdes. Así que ubíquenos por las redes sociales para participar de esta novena del 2 al 10 de febrero. Que nadie se quede sin participar de este recorrido espiritual. Así que los invitamos, los esperamos a todos los devotos de Lourdes, que son muchos y en toda nuestra provincia, pues es ella la patrona y más en nuestro santuario de Lourdes. Se estarán preguntando en qué canales de las redes sociales pueden participar de la novena. Pues les queremos decir que pueden seguirnos en las redes sociales del Santuario y Parroquia de Lourdes, Chile, también Santuario de Argentina o también Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Valparaíso. Está también el servicio de YouTube, de Instagram, de cada uno de nuestros santuarios y las redes sociales de la provincia andina. Así que desde ahí pueden también seguirnos en las redes sociales y tenemos la alegría, tenemos la colaboración, la participación del canal de YouTube de TVSC María Madre 2021, quienes también nos apoyan en esta fiesta, en esta novena. Así que desde esos medios virtuales, pues pueden todos unirse a esta bella novena. No hay ninguna excusa para perdérsela. Pues les esperamos con todo cariño. Ya les recordamos del 2 al 10 de febrero nuestra novena virtual de preparación a la fiesta de nuestra Madre de Lourdes. Les esperamos entonces en esta novena. Estamos aquí en el Santuario de Lourdes preparando la novena para la gran fiesta del día 11 de febrero. Y como la Virgen María se apareció a Sor Bernardita, una niña, estamos aquí con los niños que en este momento justo estaban visitando a nuestra Madre. Cuéntanos a todos a qué has venido a la Gruta de Lourdes. ¿Cómo? A ver a la Blanquita. A ver a la Blanquita. Qué lindo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Y a qué has venido a la Gruta de Lourdes? ¿A visitarla? Sí. Qué lindo. ¿Le trajiste acción de gracia, alguna petición especial por tu familia, algo así? Le traímos velas. ¿Tú le trajiste velas? ¿Cómo te llamas tú? Ángel. Ángel. ¿Le trajiste velas? Ángel. Miguel Ángel. ¿Le trajiste velas? Es como el Ángel. ¿Vino a visitarla? Qué lindo. ¿Y tu nombre cuál es? Araceli. Araceli. Cuéntanos, Araceli, ¿a qué vino a la Gruta de Lourdes? A ver a la Virgen. A ver a la Virgen. ¿Sí? ¿La quieres mucho? ¿Le viniste a hacer alguna petición, alguna acción de gracias? Me vino a dejarles flores. Vino a dejarles flores, qué lindo, ¿cierto? ¿Y tu nombre? Es Ignacia. Ignacia. Qué lindo nombre, Ignacia. ¿A qué vino a la Gruta de Lourdes? Cuéntanos. A pedirle que me cuide. A pedirle que la cuide, qué hermoso. La Virgen María se aparece a los niños. Porque los niños tienen un corazón puro. Un corazón que confía. Un corazón que se abre al reino de los cielos. Como está escrito, que el reino de los cielos es para aquellos que son como niños. Como los que están aquí todos. Algunos con sus peticiones. Algunos acompañando a su familia. Pero en realidad también son el... ¡Chao! ¡Bendiciones! Así que, queridos hermanos, el Señor les bendiga, les acompañe. Nuestra Madre de Lourdes en este tiempo de preparación a su fiesta, les bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe. Y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden seguirnos por las redes sociales. Los esperamos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!